Ellos saludamos en la línea telefónica a Damián Cepeda, él es senador por el Partido Acción Nacional. Senador, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Preguntarle, bueno, su lectura de esta aprobación del primer periodo extraordinario de sesiones y por supuesto, cómo se están preparando, qué veremos el día de mañana. Pues mira, la verdad es que es complejo porque me parece que Morena está desgraciadamente cometiendo muchos errores, presionando mucho las cosas y queriendo sacar a marcha esforzadas temas que no tienen aún consenso. El periodo extraordinario estaba previsto para la semana entrante y tiene un porqué, porque hace falta el trabajo previo, es decir, de consenso, de diálogo, de encontrar cómo sí avanzar, por ejemplo, la reforma educativa, porque como está planteada, no logró las dos terceras partes en gran medida, porque muchos de nosotros creemos que esta reforma no avance en la calidad de la educación, sino que retrocede, porque elimina la evaluación, elimina el órgano autónomo, abre la puerta al manejo político de plazas. Sin embargo, pues pese a esta falta de consentos, digamos, y pese a que no se tienen todavía los documentos básicos, ni dictamen, ni nada, pues se entercaron, se encapricharon, yo no sé a instrucción de quién, seguramente estuvo el jalón de orejas, y pues se convocó a este periodo que empieza mañana. Ahora bien, pues ya está convocado, nosotros por supuesto que vamos a dar el debate y darle la garantía a la gente de que vamos a estar protegiendo que se conserve la educación o que se impulse una educación de calidad para los niños y adolescentes de México. Senadora, a propósito de este jalón de orejas que comentaba, no quiero dejar de preguntarle de su consideración, ¿qué hay de trasfondo? Porque esta celeridad para este periodo extraordinario, sobre todo cuando se van a tratar temas tan delicados como la reforma educativa y bueno, adicionalmente lo de la Guardia Nacional. Delicadísimo lo de la Guardia Nacional también, porque debo decirte que hemos estado trabajando de manera conjunta, arrastrando el lápiz, pero todavía en documentos, digamos, preliminares, previos, o sea, documentos que no han sido hechos públicos, presentados formalmente como iniciativa y el proceso legislativo debe respetar eso, la publicidad, los momentos, es sano, darle tiempo a las cosas que lo puedan ver la ciudadanía en general, expertos, en fin, y opinar, incluso al interior, por supuesto, del propio órgano. Entonces, desgraciadamente, pues el capricho adelantado de forma educativa está haciendo que se adelante también una semana el tema de Guardia y bueno, era tiempo muy valioso para términos de publicidad y transparencia. Entonces, bueno, estamos trabajando aquí a marchas forzadas y vamos a buscar generar esos espacios para que la gente pueda saber a qué se está modificando en el Congreso de UNED. De entrada, en la apertura, senador, de este periodo extraordinario, reforma educativa en Cámara de Diputados, pero ya dijo que lo va a aprobar y se va a enviar nuevamente y de forma rápida al Senado de la República. ¿Cómo se antoja en la Cámara de Alta esta discusión nuevamente? Pues mira, yo espero que haya disposición, como se ha dicho públicamente, para modificar. Creo que la realidad no existe, pero esperemos que sí. Ojalá y se escuche que todos queremos verdaderamente tener educación de calidad. Lo único es que tenemos distintas visiones. O sea, yo no concibo cómo uno se pueda evaluar, no para castigar al maestro. Claro que no es pieza fundamental del sistema educativo, pero sí para mejorar. Ahora, se tiene que quedar claro en la ley que no es para castigar muy bien, pero claro que nuestros niños y adolescentes merecen que quienes den clases estén capacitados. Igual el órgano autónomo, pareciera un capricho del presidente, el desbaratar todos los contrapesos, el atacar a todo organismo autónomo. Y se pasa a otra figura. Entonces decimos, pues regresemos la autonomía. Si algo no se ha hecho bien, que se corrija, pero no debilitemos el sistema jurídico y las instituciones mexicanas. Igual las plazas, se la llevan diciendo que no incorporaron esa redacción de un transitorio para darle pie al manejo político de las plazas. Bueno, nosotros de la lectura desprendemos que sí. ¿Por qué? Porque hacen referencia directa al 123 apartado B que habla, si te vas a esa ley, de escalafón, por ejemplo, y le abre la puerta al manejo discrecional de parte de los sindicatos. Si no es la intención, bueno, pues decimos claro que no es la intención. Entonces yo sí creo que si ponemos de fondo el verdadero interés, que es mejorar la calidad de la educación, podemos lograr un consenso y ojalá y si sea. Y si no, ahí va a estar el PAN para defender el que no se debe hacer el proceso. Precisamente sobre ello preguntarle, senador, este balance, si bien ya en un periodo extraordinario, pero este balance al cierre del periodo ordinario, en donde el PAN estuvo siendo oposición entre este tema, por supuesto, todos los que se abordaron en el periodo. Sí, la verdad es que nosotros asumimos que somos oposición, eso lo somos, y no nos referimos a una oposición, digamos, destructiva, que esté en contra de todos, no, una oposición constructiva, que sepa levantar la voz cuando haga falta para defender los derechos de los ciudadanos, pero que también sepa construir y apoyar todo aquello que sea positivo. Ese creo yo que es nuestro rol y por eso estamos aquí defendiendo los intereses de los ciudadanos. Muy bien, senador, pues estaremos al pendiente, atentos. Una última pregunta sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ustedes como legisladores han tenido ya algún diálogo o con la Secretaría de Educación Pública en este, pues ya señalaron que van a estar al pendiente sobre esta también mesa de diálogo con legisladores. En esta última fecha no, pero sí hay diálogo con los distintos coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo a los grupos mayoritarios. Muy bien, senador, estaremos al pendiente. Muchas gracias. 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 Un saludo. Muy buenas tardes, senador Damián Cepeda, de Acción Nacional.